Por eso que venga, que venga por aquí, que hable con la gente y que no pida el carnet de identidad, hombre. Que el carnet de identidad solo te lo pide la policía, que no te lo puede pedir un partido político, hombre. Por favor, un poco de respeto por la gente, para que pueda ir a escuchar al presidente del gobierno. No se pide el DNI, tenemos derecho a escuchar lo que dice. Amigos, ¿sabéis una cosa? Que España está cansada de todo esto. España está cansada de estar cansada. Y ahora España va a combatir el cansancio no con resignación, sino con ilusión. No dando el balón por perdido, sino jugando hasta el último instante de cada partido. España ha subido siempre en los momentos de dificultad. Y ahora estamos a su disposición para volver a salir del hoyo en el que nos han metido durante cinco años. El populismo, la extrema izquierda, el sanchismo y el independentismo en nuestro país. Estamos, queridos amigos, a disposición. Gracias. Gracias.